El mundo es tan grande y yo tan diminuto Pero sigo luchando con cada minuto La música me eleva, vuelo cada drop El ritmo va por dentro, no puedo parar Diminuto pero fuerte, vuelo hasta el amanecer Diminuto pero libre, nada me puede detener Siento la energía, la noche es una fiesta Las luces parpadean, toda duda se va El sudor en la piel, la gente se conecta El bajo retomba, el alma se despierta Cada paso que doy, se convierte en fuego Cada latido del bajo, es mi único deseo Diminuto pero fuerte, vuelo hasta el amanecer Diminuto pero libre, nada me puede detener Siento la energía, la noche es una fiesta Las luces parpadean, toda duda se va El sudor en la piel, la gente se conecta El bajo retomba, el alma se despierta Cada paso que doy, se convierte en fuego Cada latido del bajo, es mi único deseo El bajo retomba, el alma se despierta